No, parezco erudito en la poesía, como no parezco lorgiano, a pesar de lo profundamente que yo he sentido en la poesía de Lorca. Bueno, pues, si te parece bien, podríamos dar un pequeño salto por prisa a la carta entera. Entonces, la carta entera tiene tres capítulos publicados en 1980, en el 82 y en el 84. Y, bueno, en primer lugar, ¿cómo se une la carta entera con la casa encendida? Allí este hacía la observación esa, parece que casual, de que coinciden las iniciales de la casa encendida con las iniciales de la carta entera. También hay un tono versicular, los temas, el ambiente. Yo, desde que hice la casa encendida, intenté hacer una casa en que cupiésemos todo. Del mismo modo que la carta, la casa encendida era la vida de mi familia, ¿no? Yo, pues, quise que fuera una especie de memoria del tiempo que yo he vivido. Lo que yo he querido hacer, y por eso le llamaba a la carta entera, que después diré algo sobre el título. Yo le llamaba a la carta entera justamente porque lo que yo quería hacer ahí es dar testimonio del tiempo en que yo he vivido. Y, sobre todo, el tiempo crucial de la guerra, que fue… Es curioso que el título, yo no lo había pensado como título general, yo no lo había pensado, sino que pensando en los exterrónimos o en los… Pues, con los complementarios de Machado, había pensado que todo hombre y todo poeta somos diferentes hombres, ¿no? Y que esos diferentes hombres, cuando se espejan, ¿no? No se encuentran parecidos entre sí. Y entonces yo a eso le pensé llamar un rostro en cada ola porque yo tenía entonces muy presente la idea de los heterónimos y de los complementarios. Pero es curioso, cuando escribí, ya tenía escrito los dos primeros tomos, al escribir el segundo tomo, pues hablé un día con Juan Carlos Onetti, que, como sabéis, el gran narrador, el maestro, hoy de la lírica, de la novela sudamericana. Y él entonces me dijo, yo creo que un rostro en cada ola es un título demasiado bonito. No le va, en modo alguno, a una obra como de tamaño y de la iniciativa que tú quieres tener. Y entonces elegí el otro título, escribía la carta entera. De modo que la carta entera me certifiqué en eso con la ayuda y el consejo de que sabía de esto más que yo. ¿Y tú crees que estará la carta entera alguna vez entera? Yo tengo mucho y tres en acabarla por varias razones. Primero, porque lo tengo prometido. Segundo, porque uno de los grandes peligros de la vida moderna es justamente el vivir en la gran ciudad. Y yo no podría hacer lo que tengo que hacer, aludir a esa o a otra gran ciudad. De modo que, además, es la obra que ya he dicho, que dedicaría a Federico. De modo que, por las dos razones, tengo mucho interés. Además, el argumento, no sé cómo sabrá, pero el argumento va a ser lo que yo viví la primera noche en que tuve lo que sea, la suerte o la desgracia, de caminar por las calles del barrio. Y todo lo que me pasó aquella noche es lo que voy a decir. ¿Y cómo es el procedimiento de escritura, la técnica más material de creación de textos, como la casa encendida y la carta entera, que tienen una especie de mecánica completamente distinta de lo que pueden ser los sonetos, las décimas? No sé si... no sé si debo decirlo, ¿no? Di lo que se pueda decir. ¿Me dais confianza? Yo creo que sí. Bueno, pues yo, desde hace mucho tiempo, escribo en verano. En verano, generalmente, hago poesía. Y todos mis últimos libros los he escrito en verano y de la misma manera. Me levantaba muy temprano, muy temprano, a las ocho de la mañana. Hacía las labores propias de la jardinería. Después de eso, desayunaba suculentamente. Yo tenía entonces la suerte de no tener prohibido lo que más me gustaba, que eran los embutidos y el jamón. Bueno, yo me ponía morado de embutido y de jamón. Y me sentaba exactamente a las once de la mañana. Y estaba sin levantarme de la mesa hasta las siete y media, horas ocho. De modo que yo tenía nueve horas o ocho horas y media de proceso continuo. Primero, porque para escribir es preciso saturarse de lo que está escribiendo. Que lo que está escribiendo, por así decirlo, se sabe de ti. Tiene la necesidad de escribirlo. Me esté saliendo, manando a probadores. Para eso, para llegar a un grado justo de esas duraciones, lo primero, al sentarme a las once de la mañana, después del suculento desayuno, pues me tomaba una copa de coñac entera y una sin patina. Y después iba viviéndome el coñac solbozoso. Yo soy, me digo, mucho coñac en mi vida. Y una de las ocasiones en que nunca estamos de acuerdo, mi mujer y yo, es que ella dice que yo consumía una botella en dos días. Y yo creo que la consumía en tres. De drogo de estrés nunca ha pasado. Pero sorbo a sorbo. Debo decir que en cuanto está un poco, en cuanto toma una copa de más, una copa de más. Yo tomaba muchas copas. Pero la que hace daño es cuando se toma la copa de más. Y el daño que hace es que te hace perder por completo el sentido crítico. De tal modo que todo lo que escribe te parece bueno. Cuando a un señor todo lo que escribe le parece bueno, es mejor que lo deje. Pero eso a mí no me ha ocurrido más que en 20 años. Me ha ocurrido en dos ocasiones. En dos ocasiones que me he dado cuenta que, claro, que al releerlo al día siguiente, de que aquello no servía. Literalmente, para nada. Pero, primero, yo no atendía nada. No atendía a teléforos, los amigos sabían que no me... No me levantaba de la mesa. Creo que los primeros años me llevaba mi mujer, mi agradecida mujer, me llevaba un ponche. Pero eso enseguida lo descartamos. de modo que yo no hacía más que fumar puro, beber coñac y beber coñac. Pero eso de tal modo que nunca tuviera ni la porcinidad de la almiraguez. Eso siempre que lo he explicado a un médico, es imposible. veinte años y siempre te tomaba una pílda, una pílda. Eso es imposible, porque empiezan a decirte que como te habituas, yo me los tomaba con una copa de coñac, ¿no? Al principio y nunca me he tomado dos. como nunca me he tomado una copa de mal. No sé si he debido de deciros lo que os he dicho. No por nada. No por nada. Pero a lo mejor, ya sabéis, salen imitadores. Y yo digo que es dificilísimo. no beber una copa de mal y desde luego contentarse con esa relación que es la que yo siempre me impuse a mí mismo y nunca me cedí. Bueno, pues fundamentalmente por razones de tiempo casi, casi deberías de elegir tú mismo tu última pregunta. Si quieres. o leernos un poema. Eso, eso estará. Bueno, quiero decir, si hay algo que te gustaría decir y que yo no he tenido el acierto de saber preguntarte. No, no. Bueno, lo único que tengo que decir es para todos aquellos que tengan vocación escritor que no hay nada que dé tantas alegrías como ser escritor. Ni hay nada tan difícil como ser escritor. Nadie aprende a escribir. Os lo dice una persona que ha estado estudiándolo durante alrededor de 60 años. más, 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 porque empecé antes de tengo 68. Bueno, y ahora para despedirme de vosotros voy a hacer lo que debía de haber hecho al principio, que es mi presentación. Voy a leer un poema que se llama Autobiografía. Dice aquí, junto a los dos, en mi memoria sola. ¿Recordáis alguno de quién es ese verso? Garcilaso, ¿no? No. Ni mucho menos. No he debido de... No, es de los Pordo Panera. Juntos los dos, en mi memoria sola. Uno de tantos poemas admirables, amorosos, que escribió él. Autobiografía. Como el náufrago metódico que contase las jolas que le bastan para morir. Y las contase, y las volviese a contar, para evitar errores hasta la última. Hasta aquella que tiene la estatura de un niño y le cubre la frente, así he vivido yo con una vaga prudencia de caballo de cartón en el baño. sabiendo que jamás me he equivocado en nada sino en las cosas que yo más quería. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, muchas gracias. Y una de, vamos, la primera de estas equivocaciones es no haber sido catedrático. Gracias.